Siguera Tienes otro amor por ahí Tú no sabes cuánto estoy sufriendo Cómo voy a extrañar todos tus besos Pero no pienso compartir más tu amor Te tengo que olvidar, pero cómo hacer Si tú vives aún en mi pensamiento Te tengo que olvidar, pero es que mi amor Donde quiera que voy están tus recuerdos Pero te tengo que olvidar, pero te tengo que olvidar Y pensar que nuestro amor tan solo fue un sueño Pero te tengo que olvidar, pero te tengo que olvidar Y pensar que tu amor lo borra el tiempo El sabor de la cumbia consigo hará Quiero sanar mis sentimientos De este corazón que está muriendo Para poder creer en el amor una vez más Te tengo que olvidar, pero cómo hacer Si tú vives aún en mi pensamiento Te tengo que olvidar, pero es que mi amor Donde quiera que voy están tus recuerdos Pero te tengo que olvidar, pero te tengo que olvidar Y pensar que nuestro amor tan solo fue un sueño Pero te tengo que olvidar, pero te tengo que olvidar Y pensar que tu amor lo borra el tiempo Pero te tengo que olvidar, pero te tengo que olvidar Y pensar que tu amor lo borra el tiempo